Estamos de regreso y bueno, una buena idea. Ariel Escalante, que se ha hecho aquí en casa, un joven, pues se me ha hecho por la forma en que amaba el cine y luego trabajando con Carlos Regas en México y regresa a grabar y a filmar sus películas a Guanajuato, utilizada muchas veces actores no profesionales. Una de sus películas, la que ganó El León de Oro, La Región Salvaje, ahora nos da otra satisfacción porque su actriz, Bernarda Trueba, una guanajuatense de cepa, que bueno, ahorita voy a platicar con ella, no sé si es actriz profesional o no, o también ella solamente terminó en esta película, ganó el Ariel en esta ocasión, en este año, como mejor actriz a cuadro. Bernarda, felicidades antes que nada. Muchísimas gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Bueno, tú, digamos, no te dedicas profesionalmente a la actuación, aunque sé que eres una gran aficionada al teatro, una actriz de teatro en Guanajuato también, ¿no? Sí, así es. Soy miembro del teatro universitario de la Universidad de Guanajuato. ¿De toda la vida? Hace 40 años, sí. Así es. Desde muy pequeña. Oye, y bueno, pero participar en una película, me imagino que es una experiencia totalmente distinta. Sí, así es. Yo no había tenido la oportunidad de actuar en una película, había salido más como extra, pero en esta ocasión, pues sí me tocó tener ya una participación más activa y, pues desde luego, es una experiencia muy diferente y un tipo de actuación también mucho, muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Pero bajo la dirección de Amad, me sentí muy cobijada y muy bien atendida con su dirección. Y entonces, pues creo que salió bien. Bueno, ¿cómo es ser dirigida en cine? Porque yo he escuchado en ocasiones que hay directores de cine que son grandes directores de actores. Y también hay actores que no necesitan ni mucha dirección, ¿no? En este caso, ¿cómo fue tu experiencia con Amad? Pues él tiene una... Desconozco cómo puede ser con otros directores, porque es mi primera experiencia. Y él es una persona muy sencilla y muy dulce, pues, en su conducción. Y simplemente él más o menos daba el tono y daba la intención de cómo quería que uno hiciera las cosas. Y, bueno, con hacer caso a lo que él nos pedía, bueno, pues, a mí me resultó muy sencillo. No son diálogos muy escasos ni muy profundos. Entonces, era muy fácil memorizar prácticamente en el momento de la toma lo que había que decir. Entonces, a mí se me hizo muy sencillo y muy fácil. Y él fue siempre muy gentil en la dirección. Es una persona muy amada siempre. Bueno, pero además, a veces un diálogo es un soporte. Cuando el diálogo no es tan fuerte, como tú dices, implica todavía más fortaleza en la interpretación, ¿no? Sí, desde luego que sí. Sin embargo, él tiene... La premisa era ser un poquito sencillo, no con tantas entonaciones ni matices, sino un poquito más suave todo el texto, sin dar tanto... Normalmente hablamos entonando muchísimo, bajando, dando más importancia con la intención a una frase que a otra. Y acá era un poquito todo más uniforme, digamos, ¿no? Entonces, no sé, el peso, el checar, desde mi punto de vista, mucho sobre la imagen, sobre la fotografía de la película. Esta categoría, Mejor Actriz de Cuadro, ¿qué quiere decir? Explícame un poco. Ay, créeme que yo... Tú tampoco sabes. Eso es al respecto. Cuando yo supe de la nominación, pues me aboqué a buscar, ¿no? Dice, Santo Ogre, bendito, dime qué significa esto, porque no lo conozco. Y la verdad es que debo confesar que no encontré mucha información con relación a eso. Y como todos los nominados anteriormente o ganadores son quienes evalúan en las nuevas películas, en las categorías, pues desconozco los juicios que se consideran para otorgar o no la nominación en este específico caso de actriz de cuadro. Sin embargo, pues al parecer, pues es un poco así la interpretación, también es un poco la imagen que das tú ante la cámara. Es más o menos lo que averigué, pero no tengo la certeza, o sea, lo único ni lo definitivo. No tengo la información completa de la razón. Bueno, pero estabas contenta, es un reconocimiento importante. Además, en general, la región salvaje se llevó varios arieles, y bueno, pues parece que fue una de las grandes triunfadoras este año, ¿no? Sí, fue muy afortunada, tuvo dos denominaciones, y pues se llevó cinco, que es un excelente número. Fernanda de la Pesa, una estupenda persona, ella fue la editora y ella ganó, y en efectos visuales, y en efectos visuales, y la otra categoría también con relación a la fórmula de la boca. Y yo por aquí tengo el dato, ahorita te digo. Oye, Bernarda, ¿vas a seguir haciendo cine? ¿Crees que esto te abra puertas para hacer otros trabajos en cine? Yo quiero pensar que sí, porque sí me gustaría muchísimo. De verdad, haber tenido esta experiencia, para mí ha sido muy rica. Y a mí, bueno, esta película en particular me ha dado unas cantidades de satisfacciones que en mi vida me imaginé, que podría... Sí pudiste ir a Venecia, ¿verdad? Sí, logré ese fondeo, que tuviste también la gentileza de invitarme a tu programa. Qué bueno. Y fui objeto de una profunda moncha de cariño y de solidaridad que nunca me imaginé. Y entonces tuve la oportunidad de acompañar al crew, a Venecia, a la presentación de la película. Y ahora esto, entonces, yo creo que voy con muy buen pie y que puede ser que surja algo. No sé cómo hacerlo, soy novata en esto, y no sé cómo hacerlo, pero me parece que... Te van a buscar. Yo creo que sí. Además, no solo por el Ariel, sino por el trabajo en la película. Los otros premios que me decías es Efectos Visuales, Efectos Especiales y Mejor Director. Mejor Director y Actriz de Cuadro. Sí, en Efectos Especiales es José Manuel Martínez y en Efectos Visuales es Peter Hort. Además del premio Fernanda de la Pesa. Fernanda de la Pesa. Oye, una pregunta personal. Tu papá, ¿cómo se tomó tu premio? Don Eugenio. También se ha sorprendido. Es que para todos esto ha sido una sorpresa que juro que nunca pensamos nadie. Bueno, pero él es director de teatro, ¿no? Él sabe de qué se trata el asunto. Sí, pero fíjate que él no ha tenido la oportunidad de ver la película. Él ya es un hombre mayor y está prácticamente en su casa. No tiene oportunidad ya de andar, de salir y esas cosas. Entonces, él no ha tenido la oportunidad de ver la película. Pero, bueno, es mi papá. Él siempre me ha dicho eso. Está muy contento. Entonces, no es muy objetivo el juicio, pero está muy contento. Está muy contento. Yo le debo a él, desde luego. Él te dirigió, ¿no? Muchas veces en el teatro. Sí, sí. Sí, claro. Sí, yo empecé con él cuando yo tenía nueve años. Hice un papel de visita en el Enferno Imaginario de Molière. Entonces, pues, yo empecé con él. Pues, te mando un abrazo. Te felicito mucho. Aprovecho para que cuando veas a tu papá me lo saludes, por favor. Y, bueno, pues, ojalá sigas en el cine y sigas en el teatro también. Eso creo que sí lo seguirás haciendo. Sí, a mí el teatro me apasiona muchísimo y confío en continuar ahí. Qué bueno, Bernarda. Un abrazo y felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias, Anólogo. Yo le doy tus saludos y gracias por la oportunidad de expresar mi experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bernarda Trueva, actriz de teatro en Guanajuato. En el Teatro Universitario de Guanajuato por muchos años. Usted la escuchó. A Matt Escalante con esta apertura que tiene de incorporar gente. En este caso, pues, había un trabajo previo, profesional. Había un trabajo actoral importante porque el teatro universitario es muy constante en su actividad. Pero también incorpora actores no profesionales y ha tenido grandes éxitos con ellos. No es el primero de la región salvaje. Como ustedes bien saben, ha ganado Canes y ahora ganó Venecia. Bueno, vamos a una pausa. ¿Por qué la región salvaje?